Universidad del Fútbol, estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados, ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta Bueno, profesor, bueno, ¿qué momento vive Pachuca después de este histórico papel en el Mundial de Clubes? Ahora con una nueva final contra Monterrey. Sin duda, el fútbol nos da esta posibilidad, es presente y futuro. Lo que pasó en el Mundial de Clubes ya es historia y vuelve a existir un reto en la institución de regresar a un Mundial de Clubes y tratar de mejorar ese tercer puesto, como todos los grandes retos que a través de todos los años hemos hecho. Y bueno, ahora en la antesala de una nueva final contra un gran equipo, yo te diría que el mejor equipo que hubo en el semestre de este año, Monterrey, en su casa, con su público. Así que bueno, preparándose, sobre todo en el aspecto físico, que es lo que más nos está costando ahora la adaptación y después de haber jugado tres partidos en siete días, lograr la recuperación para ir con la mejor intención y con todo el sueño de hacer un gran partido y una gran final en Monterrey el jueves que viene. Y bueno, ahora nosotros vamos en nuestro plan. Si nosotros no pensamos en Monterrey, en su momento, que es el gran candidato, que ha sido el mejor equipo de este semestre, nosotros vamos y confiamos en lo que Pachuca genera como institución y la mística que Pachuca genera en cada una de las finales que le toca enfrentar para poder cerrar un gran 2017 y empezar de la mejor manera todos los objetivos que vienen para el 2018. Yo creo que el fútbol definitivamente es presente y futuro. La historia no juega. La final que se ganó, ya se ganó. Y pase lo que pase y hagan lo que hagan, ese título ya quedó para Pachuca. Y este es otro final, otro entorno, otro momento. Y nosotros vamos con mucha ilusión, con mucha ilusión, sabiendo que enfrentamos a un gran equipo, a un equipo muy, muy difícil, el mejor del semestre, donde tiene una de las mejores aficiones que hay en el país, que seguramente lo apoyarán en todo momento. Eso también lo hace otra adversidad. Pero Pachuca ante las adversidades trata definitivamente de crear una mística importante y sobrepasar a esas adversidades. Así que vamos con mucha ilusión a Monterrey el próximo jueves.